Que pronto dejaste de quererme sin motivos, no lo entiendo Ni siquiera me dijiste una verdad ¿Dónde están tus sólidas promesas y tus firmes juramentos? Tú volviste a demostrarme falsedad Tú quieres regresar al momento, la alegría de los viejos tiempos que nos dio felicidad Desconcertaste toda mi vida, viéndote sin cerrar las heridas, aquella Navidad Los errores no, no los borrarás jamás Ni que implores de rodillas lograrás Que yo vuelva a darte La oportunidad Hoy de medio no lo intentes porque ya no existe en mí la voluntad Destruzaste por tu cobardía este amor, esta ternura Y yo sé que pronto te arrepentirás Tu negra conciencia estallará en cualquier momento, estoy segura Porque tu sentir es propia vanidad Tú quieres regresar al momento, la alegría de los viejos tiempos que nos dio felicidad Desconcertaste toda mi vida, viéndote sin cerrar las heridas, aquella Navidad Los errores no, no los borrarás jamás Ni que implores de rodillas lograrás Que yo vuelva a darte La oportunidad No hay remedio, no lo intentes porque ya no existe en mí la voluntad No hay remedio, no lo intentes porque ya no existe en ti No hay remedio, yo intento yo' interese sin cerraras jamás Conocer Gracias.